Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo Tenemos una comparativa entre dos de las zapatillas más buscadas de este año Las Adidas Solar Boost y las Nike Epic React Son dos zapatillas más o menos rivales en cuanto a segmento Lo que pasa es que tienen algunas diferencias clave que queremos ayudar un poco a aclarar Para que a la hora de adquirirlas sepáis que zapatillas os puede ir mejor para vuestras características O para darle un uso más acorde al entrenamiento que busquéis hacer Empezando por la parte más importante, por la media suela Tenemos una Solar Boost con la típica media suela de Boost Un TPU en perlitas que se inflan y luego en un molde con presión y calor Pues se unen formando una media suela Estas Solar Boost son probablemente las Adidas con Boost más equilibradas Y con una dinámica también más polivalente y mejor acabada o mejor terminada Tiene un funcionamiento excelente Si os gusta el Boost, esta zapatilla en cuanto a chasis es brutal Funciona muy muy bien La clave las tienen estas piezas de EVA Que vemos en los laterales Adidas lo denomina Propulsion Rails Bueno, son básicamente unos topes laterales que acunan un poquito más el pie Y que amplían la sensación de estabilidad en la zapatilla El problemilla que siempre hemos tenido con el Boost O que mucha gente tenía con el Boost Es que era una zapatilla ligeramente inestable Es un material muy blandito Y si talonamos muy fuerte Pues el tobillo nos puede O le podemos requerir más trabajo que con otra zapatilla Estas Solar Boost tienen ese problema reducido Tanto que se puede decir que son zapatillas estables Bastante estables Tienen una suela bastante ancha Y con la ayuda de los Propulsion Rails Es una zapatilla relativamente estable para la cantidad de amortiguación que tiene Es una amortiguación con mucho recorrido Muy blanda Muy homogénea Y bien repartida Tenéis esa amortiguación Sin problemas Para gente de hasta incluso 90 kilos para entrenar Se podrían utilizar Es una zapatilla para corredores de menos de 85 kilos Para entrenamiento Aunque sea la sustituta de la Energy Boost Es una zapatilla un poquito más lenta Y más apta para largos recorridos Aunque bueno Tiene un pelín ahí de carácter Para meterle ritmos Hasta 4 el kilómetro Ocasionalmente podrían ir Las Nike Epic React Son un poquito diferentes Tienen una media suela de React El React es básicamente un compuesto a base de goma ¿Qué es lo que aporta la goma? La goma Tiene una capacidad de resiliencia Muy muy alta Recupera mucho Se hunde muy poco para dar amortiguación Y es un material que no se agota fácilmente Le podéis meter 500-600 kilómetros Que va a tener la misma amortiguación A partir de ahí ya tendría mis dudas Pero básicamente porque La goma suele ser un material muy pesado Como para utilizar en media suela Nike en su compuesto Ha utilizado mucha goma Pero lo que ha hecho es darle una densidad baja Es un material muy muy ligero Esta zapatilla pesa menos de 230 gramos Son entre 70 y 80 gramos menos Lo que tenemos con la Epic React Con respecto a la salida Solar Boost Es una ventaja muy grande en ese sentido Para la React La Epic React No es tan blando como el Sol Como el Boost Pero es muy blando ¿Vale? Según la ponéis en el pie Vais a notar una zapatilla muy agradable Ya os digo que vais a percibir Que son bastante blandas La cosa es que al aterrizar Vais a hundiros menos Para recibir O sea para amortiguar el impacto Se va a hundir menos el pie Dentro de la zapatilla Y luego la recuperación es mucho más rápida En la Epic React Que en la Solar Boost En ambas tenéis mucha capacidad de reacción Lo que pasa es que La Epic React En eso es La líder Probablemente Junto con Con las nuevas Brooks Levitate Dos de las zapatillas Con más capacidad reactiva del mercado O sea Es brutal como esta zapatilla Es capaz de aunar Tacto blando Poco recorrido Y mucha reactividad En ese sentido Quizás La media suela De las Epic React Ganarían por un poquito Si tuviera que compararlas A la Solar Boost Además tienen una geometría Super innovadora Vemos que es una zapatilla Con Un chasis en mecedora Vais a aterrizar un poquito más adelantados La salida es super rápida No es una zapatilla tan plana En esta zona Como las Adidas Y tiene una geometría Basada en la dinámica de fluidos Todos estos cortecitos Que Lo que hace es que Una talla 46 Se note como una talla 37 Es algo que ha conseguido Nike Con esta geometría Y es De aplaudir Porque no es fácil Que las sensaciones Que por ejemplo Yo tengo al correr con ellas Se trasladen Directamente A una talla más pequeña Pero con este modelo Si que ocurre Y es algo muy muy interesante Siguiente paso Las suelas Tenemos una suela Stretch web Con caucho continental En las Adidas Muy típico en Adidas Hemos visto como funciona En Supernova En Ultra Boost No es ninguna novedad Es una suela Que funciona Muy muy bien Excelentemente bien enmojado Se adapta muy bien a la tierra Es probablemente Una de las mejores suelas Del mercado Así que En ese sentido Ya sabemos Lo que Lo que las Solar Boost Ofrecen Y en este punto Si que hay que decir Que ganan Con bastante margen A las Epic React Porque Las Epic React Básicamente tienen El React expuesto En esta zona Esta zona Se va a desgastar Bastante rápido Con 200 kilómetros Vais a ver bastante desgaste En esta zona central Luego se va a Se va a ir moderando Ese desgaste Esa velocidad de desgaste Ha recibido algunas críticas Porque Si os fijáis En esta zona de aquí Y en esta de aquí Parece como muy desgastada ¿Vale? Eso es así de serie Si la sacáis de la caja Vais a ver Que estas zonas Están como limadas Y que luego Cuando se ensucian Al correr El efecto de desgaste Es mayor Pero es un efecto Básicamente visual Con eso no digo Que Esta zona No se desgaste Relativamente rápida Pero sí que Mucho de De ese De ese juicio De valor Que hacemos Es basado En el efecto óptico Aunque bueno Es una zapatilla Que en esta zona central 200 kilómetros Vais a ver Bastante desgaste En la parte delantera Y en la parte trasera Tenemos Crystal rubber Este crystal rubber Es muy bonito Es bastante duradero Pero tiene un problema Gordo Que es el agarre mojado Y ahí es donde La diferencia Entre el caucho continental Y el crystal rubber Pues Hay años luz De diferencia En rendimiento en mojado Si corréis por aceras En mojado De manera habitual Básicamente Descartaría La epic react En ese sentido Porque Sí que tiende a Tiende a resbalar Sobre todo Si aterrizáis Muy de talón O tenéis mucho O necesitáis Mucha tracción En el impulso Si sois corredores Ligeros Tendría cuidado Con eso En cuanto al desgaste No hay tanta diferencia Como uno puede pensar En un primer momento El caucho continental No es un caucho Que nos vaya a durar 900 kilómetros En esta zona central Vamos a tener Cierto desgaste A partir de los 300 400 kilómetros Dependiendo del uso Y del peso Pero va a tener Un desgaste Digamos algo Prematuro Para lo que podemos esperar Básicamente Lo mismo Que puede pasar En la zona central De las Epic React Así que En cuanto a durabilidad No diría Que hay tanta diferencia Pero en agarre Y en polivalencia Y en tracción Digamos que Las Solar Boost Tienen una ventaja Sobre las Epic React Bastante clara En ese sentido El otro punto interesante Donde hay muchas diferencias Es en el upper Vemos que las Solar Boost Tienen un upper Digamos en tres partes Talón Medio pie Y antepie El talón Es heredado Casi calcado Al de las Ultra Boost Con una Bueno Se publicita como que son Dos piezas separadas Pero esta pieza Va unida por la parte de abajo Así que Es una pieza Con dos soportes laterales Que deja libre La parte del Aquiles Y con una tira Para pinzar Muy muy agradable Para el Aquiles No os va a rozar En absoluto En esa zona Acoge bastante bien El talón No vais a tener Demasiados Deslizamientos Indeseados En el talón Un buen acolchado Calidad interior Una lengüeta Bastante fina Más o menos Lo que hemos visto En otras salidas En ese sentido Mucha calidad Y buen funcionamiento Las novedades Llegan en la Parte media Y en la parte delantera En la parte media Tenemos Este panel Que Adidas Denomina TFP Tyler Fiber Placement Que lo que hace Es utilizar Fibras De cierta resistencia En zonas cruciales Para ganar resistencia Puntual Allí donde Lo necesita Luego lo cubren Es un panel Que me esperaba Más agradable Al tacto Más moldeable Pero es bastante rígido Da bastante soporte Adidas Ha eliminado Las tres tiras De TPU De plástico La verdad Es que ya era hora En ese sentido No eran lo mejor Este panel De TFP Funciona bastante bien Como digo Da mucho soporte Da mucho ajuste Al medio pie Es más rígido Y con más estructura De lo esperado Me hubiera gustado Un poquito más maleable Pero funciona muy bien No tengo ninguna queja En ese sentido Con los paneles Del medio pie En la parte delantera Vemos Una especie de neopreno Es una malla De Techfit Con Termosellados En horizontal Para darle Soporte lateral Al pie Es bastante elástico Es muy agradable Deja un espacio Bastante ancho En la parte delantera Si tenéis un pie Con un cierto volumen Esta es mejor zapatilla Que la Epic React Pero aquí ha venido Mi gran problema Con la Solar Bus Particularmente Creo que la Solar Bus Podrían ser Las mejores zapatillas Del año Salvo Que son un poco Agresivas En esta zona De aquí Esta zona De aquí Digamos Donde se une La lengüeta Y el antepié Está un poco Abajo Y te pinza Te pincha un poco El pie En esa zona A mí me ha molestado No me ha impedido correr O sea Ahí puedo correr Con ellas Sin ningún problema Pero sí que roza Y es algo No agradable Digamos que le resta Conforo a la zapatilla Es algo que le ha pasado A mucha más gente Y como digo No es cosa de mi pie Es algo que se da Y que espero que solucionen En la próxima Solar Bus Porque la zapatilla En general Es un zapatillón La Epic React Tiene Un upper De Flyknit Total Lo rodea Totalmente Tiene un Es un contrafuerte Bastante bueno Para lo que es La estructura General De la Epic React Es un Un termosellado Que va sobre Este top shelf Es una pieza de TPU Pero es un Flyknit Sin demasiado Sin demasiadas historias Como todos sabemos Ya el Flyknit Es un material Super elástico Se amolda al pie Como un guante Y cosas que hay que saber Muy importante Como digo Es un guante Pero es Yo lo Pondría como una malla De compresión La Epic React En esta zona Donde tenéis Tiene mucha presión Con el medio pie Para sujetarlo Para que os sintáis Seguros Hay gente Que lo va a notar Demasiado Demasiada compresión Es algo que mejora Con el tiempo Cuando ya tiene 100-150 km El Flyknit Cede un poco Y se nota Más agradable Así que Cuando os las probéis En la tienda Tiene que quedar Compresión Que lo notéis Compresión Pero no Que os moleste De verdad No que os impida Correr Hay que saber Diferenciar Y esa es la clave De éxito Con esta zapatilla Hay que saber Diferenciar Entre molestar De verdad Y Una compresión Acusada Mientras os apriete Un poco Y solo sea eso Con el tiempo Va a mejorar Así que No vais a tener Más problemas Pero bueno Es algo que debéis saber El otro punto interesante Es que tiene Un Un talón Sin ningún tipo De acolchado Vemos que O sea No se han cortado Y no lo han cubierto Absolutamente con nada Particularmente No he tenido ningún problema Pero sé de gente Que le ha rozado No se le adapta A su forma del pie Es algo a tener Muy en cuenta Porque eso sí que Tiene una solución Muy complicada Calcetines Un poco gruesos Con cierto Almohadillado En esa zona Protección En el Aquiles Probarosla En la tienda Porque eso Es algo muy importante Si queréis Que estas zapatillas Funcionen muy bien Está muy bien Ventilada No es demasiado amplia En la parte delantera Pero el Flyknit Se ajusta bastante bien Para pies Estrechos Y normales Es una buena zapatilla Básicamente No podría poner Una Ganadora De manera objetiva Depende mucho Del usuario Que seáis Si queréis Una zapatilla De entrenamiento Blanda Muy blanda Para echarle Kilómetros Y que ocasionalmente Podéis correr A 4.30 4.15 Algún kilómetro Esta es una gran zapatilla De las mejores zapatillas Del año Sin ninguna duda Si sois corredores De menos de 75 kilos O que tengáis Ritmos Entre 4 y 5 Soláis correr A ritmos De 4.5 4.20 4.40 Pero Que le hagáis Más volumen De kilómetros A un ritmo Vivo Queréis una zapatilla Un poco más eficiente Con ese chasis De mecedora Queréis una zapatilla Más reactiva Más ligera Esta es vuestra zapatilla Es un zapatillón Brutal Simplemente hay que tener en cuenta El tema del talón Y el ajuste Que no sea demasiado prieto No lo usaría en agua Por ejemplo Pero Quitando esas cosas Es una zapatilla Brutal Y que da un paso adelante Muy serio En cuanto a lo que se puede conseguir Con una zapatilla Es muy ligera Mucha respuesta Y muy agradable Con una amortiguación Como digo Muy muy blanda Y agradable Así que ahí tenéis Un poquito Una comparativa Para que Sepáis elegir O que tengáis claras Las diferencias A la hora de De comprar uno De estos dos modelos Que sin duda Son dos de los mejores modelos De 2018 Tenéis Una comparativa Con estas dos zapatillas Y otras tope de gama En la web Y hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!